Ok, sigamos. Vamos con Andrés García, Roberto Palazuelos y volvemos al tema de la herencia, ¿no? De la bendita herencia de... Mira, ayer hablábamos de la herencia de Mariana Levy, que hace cuántos años tendría que estar resuelto el tema, ¿no? Sí. Pero se habla de que si hubo robo hormiga, ¿no? El hijo de Mariana dice que su tío Coco robó, ¿no? ¿Cómo es el robo hormiga? Pues así como que fue sacando poquito a poquito dinerito de ahí. Ah, como las hormigas que llevan una carga así. Yo estaba viendo una entrevista de Talina Fernández con esta Isabel Ascurain, que lo platicábamos también ayer en otro video, y Talina, cuando le preguntan sobre sus nietos, pues al que pelucea más, digamoslo así, es a José Emilio, al que acaba de hablar. Y en la entrevista fue de hace semanas, pero acaba de hablar con TV Notas él, y sí dice que, pues, que ha perdido comunicación con él, que se regresó a vivir con su papá. Le pregunta a Isabel y trabaja en algo. No, no sé. O sea, como que José Emilio sí ha sido el más distante, ¿no? En el caso de María, ya hasta hicieron un podcast, Talina y María, ¿no? Y en el caso de Paula, pues tenemos ubicado que está estudiando, ¿no? En el CEA, de Televisa. Entonces, en el caso de José Emilio, parece que no hay mucha comunicación con la parte materna, con la parte de Talina y sus tíos. Pero bueno, Andrés García, pues, parece ser que dejó serios problemas en cuestión de herencia. Roberto Palazuelos reveló que el conflicto legal que enfrentarán herederos de Andrés, tras la muerte de Andrés García el pasado 4 de abril, pues la polémica ha sido grande de si va o no a heredar Margarita Portillo, la viuda, si ya se había divorciado la primera vez o no se divorció. Ya sabes, todos estos temas. Pues Roberto Palazuelos confirmó a Gustavo Adolfo Infante que ambas actas de matrimonio son válidas. Sin embargo, Sandy Vale tiene una mayor ventaja si desea reclamar lo que le corresponde en caso de que Andrés García le hubiese heredado dinero o propiedades. Ese matrimonio, ante los ojos de la ley, sigue siendo el primero en derecho y el válido. Claro, el acta de Margarita será válida hasta que la tome en cuenta un juez después del juicio. Ambas son válidas, pero la que va a terminar ganando es la primera, así que la que primero pega, ¿no? Palazuelos confirmó que Sandy ya está asesorándose legalmente para lo que pueda venir. Dice, pues mira, sé que Sandy se ha reunido con mi padre, que sigue litigando y sé que al despacho de mi padre están llegando investigaciones, están haciendo diligencias. Estamos en un proceso de análisis y la última palabra la va a tener la familia. También sé que va a abrir el testamento muy pronto en el cual Margarita es la albacea y veremos si hay un cambio o mágicamente Margarita se quedó con todo. Todo. Esa es la controversia de la herencia. Pues que se le apuren antes de que Margarita venda todo. Que se apure. Y pele gallo, quién sabe pa' dónde. ¿Al qué consejos das tú? Oh, pues claro. Oye, pero eso es ilegal. Ok, tan ahorita. Bueno, es que estamos acá en el chat con lo de los nombres de los, así, Lola, la grande, Angélica. Ah, los nombres que les ponían. Es que sí es cierto. Sobre nombres. La única, Leona Dormida, Lupita D'Alessio, la reina de Tex-Mex. La reina grupera. Lila Dene, que en la número uno, uno, uno. Ajá. ¿Y por qué era la número uno de qué? Pues porque así se quiso poner ella y mira, todavía se le recuerda. El gallo de oro, Valentín Elizalde. Ándale. La reina del Tex-Mex. La güerita consentida. La diva de la banda. Pérate, vete más lento. La diva de la banda, pues Jenny Rivera, ¿no? Por supuesto. Ajá. Hay otra. La reina grupera, la bárbara. El divo de Juárez. Claro, el divo de Juárez. El príncipe de la canción. Claro. Oye, ya llegó tu pedido de Uber. Ah, bueno. No es comercial, eh. Corro. Llegó su pedido de Uber. Corre, corre. Carrile, es mujer. Se llama Ligia. Muy bien. Ok. Bueno. Bueno.